Eh, amigo americano, sei ya tu qua, sei ya en Roma, felicidad, amigo americano, ti piacciono las bellas romanas? Oh, yes, sir, mi gustarme mucho la romana, yo traerme una, mi querer pesarme, right? Right! Americano, ya estás aquí, ya estás en Roma, felicidad, por toda Italia, tú cantarás, de rock and roll, y también twist, felicidad, bailando, feliz, felicidad, cantando rock, americano, ya estás aquí, americano, americano, ti duda? Americano, ya puedo cantar, americano, ya puedo bailar, americano, ya puedo cantar, di dun, ti duda? Americano ya posso cantar Americano ya posso bailar Americano ya posso cantar Didu, didu, da Hey, amigo americano Andiamo a passeggiare in carruzella Andiamo a fare la dolce vita Perché la vita comincia domani Oh, yes, my friend, andiamo Perché domani è troppo tardi Oh, boy, oh, boy, oh, boy Americano ya posso cantar Americano ya posso bailar Americano ya posso cantar Didu, didu, da Americano ya posso cantar Americano ya posso bailar Americano ya posso cantar Didu, didu, da Per la Madonna, eh Didu, didu, da Ciao, americano